Amiga, ¿dónde estás? Pero estoy acá, ¿no me ves? Pero boluda, no te veo. ¿Dónde estás? Esa es la que tiene la camiseta de Argentina, boluda. Pero sos pelotuda. Ya, mira, mira. Bueno, a ver, me voy a poner dos tetas. Ah, no. Vamos de vuelta, porque yo quiero tetas, por favor. A ver, ¿cómo va a ser mi futuro? A ver qué perrito voy a tener. Ay, qué lindo, mi amor. Bueno, a ver, ¿cuántos hijos voy a tener? No quiero jugar, man. ¿Cuál es el nombre de mi crush? Eh. ¿Eh qué? Ay, mira, es igual a mi tía, bol. A ver, me va a escanear el outfit. Me va a escanear el outfit. A ver qué piensas de mi outfit. Yikes. ¿Qué mierda significa eso? ¿Qué me está barriando este pelotudo, Daniel? Me compré esto que son chasquibum. Son pequeñas bombitas que cuando las tiras estallan y hacen un sonidito. Esta es la bombita. Cuando la tiras pasa esto. Explota. Entonces me pregunté, ¿qué pasaría si tiro toda la bolsita jump? Acá tenemos toda la bolsita llena de bombitas, así que la vamos a tirar a la una, a la dos y a las tres. Voy a abrir una cajetita de la fortuna. Compartiendo alegrías, ofreces gran esperanza a los demás. Cajetita de mierda. A ver cómo me va a ir en 2023. A ver. A ver cómo me va a ir. Yo creo que va a ser un muy buen año. En diciembre te romperán el corazón. Pero la puta que lo pa... Hola, bebé. A ver, vamos a jugar a Tutti Frutti. Yo soy muy malo en esto. Me pongo muy nervioso. Bajo presión no funciono. Pa. Eh, país... Eh, ma... Eh, ma... Ma... Bueno, no importa, la M. Famoso, matispa, ¿no? Obviamente porque es famoso. Eh, fruta, eh, manzana. Marca, eh, matispa, no porque matispa no es una marca, chicos. Eh, animal, matispa, no porque también es un animal. Eh, tracen. Croacia, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años. Firmame eso, firmame eso. No sé cómo ha sido. Vamos a olvidar. Vámonos, carajo. La sabre, la sabre. Perfecto. Vamos a jugar a tres en raza. ¿Me escuchaste? Bueno, dale, empiezo yo. Ahí está. Ahora vos. Ah, muy bien. Muy bien se le juegan. A ver. Eh, yo ahora este. A ver, vos. ¿Cómo? Me quiere hacer trampa este perro de mierda. A ver, a ver, a ver. Ah, pero igualito. A ver cuántos panchos tomo. Amo los panchos. ¿Soy lindo, dios o potro total? ¿Cómo que no? No, lo puedo creer. Tengo el efecto, chicos, finalmente. Tengo el efecto de la voz. A ver, primero tenemos este. Que tengo que, a ver. Mantequilla. Mosca. Mariposa. La puta que lo parió. Mantequilla. 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 Mosca. Pariposa. Chicos, es la primera, boludo. A ver, ¿cuándo voy a encontrar al amor? A ver, ¿qué me dice esta poronga? Eh, dale. Ah, tengo que apretar. Atente, porque muy pronto. Atenti. 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 Igualito tu hermana, mira. ¿De qué edad aparento? ¿Mmm? ¿Sesenta? ¡Oh, una farra de mierda! Pop, acaricias al perrito de una seguidora. ¿Esta es una vez me sacó un dedo? Bueno, chao, un plazo de conocerte. Nos vemos. Gracias. ¿Cati pierde el dedo de mordir? Amigo, ¿cómo estás? ¡Guau! Las pistas que hay acá no te lo puedo creer. No, no, no. Ay, Dios mío, no. Todos tenemos a esa amiga. Ay, ¿me das uno? No. Ay, ¿me das uno, amiga? No. Ay, ¿me das uno? Flaca, anda a comprarte. Hay un coco y a la vuelta. Te dije que no. Ay, ¿me das uno? Ay, sí, obvio, amiga. Ay, muchas gracias. Pensé que me ibas a decir que no, porque yo siempre te digo que no. Ay, qué buena persona que sos. Sí, no pasa nada. Ay, ¿qué pasa? Estaba envenenada, perra. ¿Me das el inflable? Dejate de hinchar las pelotas, rajada acá. Dale, dámelo. Pero lo estoy usando yo, dejate de joder, ahí tenés otro. No, pero no quiero ese, quiero que vos tenés. Te dije que te las tomes. Rajada acá, dale. Hola, hijo, ¿cómo andás? Hola, mamá, ¿todo bien? Che, ¿y tu hermana la viste? Ay, no sé, te va a pasear un rato. Bueno, vos me tenés que decir cuál es el agua y cuál no es el agua. Bueno, dale. Bueno, empiezo. A ver. No, esto no es agua. ¿Cómo que no? No, esto no es agua. Y a ver, voy a ver la otra. A ver esta. Ay, pero qué rica agua, la mejor agua que probé la vida. No, esto está mortal, boludo. Ay, pará, Marta, no. Eso vive el perro, no es agua. Es demasiada azúcar, Jeff. ¿A ti qué te importa? Ay, pero qué calor. Ay, sí, qué calor. Ay, Mati, tráeme el cosito del ventilador, así lo aprendo. Bueno. ¿Dónde lo pongo? Ay, pero qué hace. Cuando era chico, evitó Story por primera vez. Habla ahora o calla para siempre. Mamá, es fácil. Apretás TikTok, apretás el más acá, grabás el video que vos quieras y listo, apretás acá. Apretás el video que vos quieras y listo. ¿Qué haces con esa cosa en la mano? ¿Un inflable? Pero, Matías, tenés que inflarlo. ¿Eh? Es un inflable, se tiene que inflar. ¿Eh? Pero vos sos pelotudo. No, mamá. No, mamá. ¡Ayuda! Jodete, esta te voy a ayudar. Y, amiga, ¿vos qué vas a usar para la fiesta? Ay, ¿sabés qué? No sé, quizás como un vestido o algo. Ay, yo también voy a usar un vestido. Re lindo. ¿Qué es eso, amiga? Ay, amiga, no te mostré que me compré un montón de estas mascarillas de labios que son increíbles. Son cruelty free y son veganas. Yo, la verdad, chocha con esto. Ah, mirá, qué bueno, qué copado. Mira, te lo pones así y tucutucu en 15 minutos estás diosa total. Ay, pero qué linda chica la de rosa. Ay, mirá sus labios. Qué hermosa que es. Ay, la otra tiene una cara de... Ay, ¿qué es ese ruido? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Ay, es que un camión atropelló a mi gato y ahora está en el hospital. Uh, qué mal. Bueno, pero tengo un regalo para vos. Ay, ¿en serio? Mirá. Ay, mamá, no encuentro mi remera favorita. ¿Qué pasó? Viste la violeta con puntos blancos, no la encuentro por ningún lado, mami. Esa, esa seguramente la tiene tu amiga Susy. Eh, esa pendejita de mierda que viene todo el tiempo y te roba todo. Es una chorra esa mina. Bien, agarra la ropita, se lleva cualquier cosa y se va de fiesta. Y si, bueno, no sé, no se baña esa pendeja. Tengo un olor a mierda. Tengo que siempre desinfectar todo. Una sinvergüenza. Me tiene la bola hinchada. Menos mal que no tengo bola. Mami, no, no fue ella. Susy, está acá. Susy, ¿quieres un cafecito o algo te traes? Mira, Flavia, yo te lo voy a decir así de simple. A mí no me jodas más. A mí no me vas a venir con estos problemas ni estas boludeces a mi casa. ¿Me escuchaste, Flavia? ¿Me escuchaste? ¿A la una? No, yo estoy cansada. Cansada. Hola. Hola, ¿cómo te va, querida? Todo bien, Elena. ¿Qué pasó? Escúchame, ¿tu hijo me robó mi perro? ¿Pero cómo vas a decir eso? Así como escuchás, sinvergüenza. Sacate la silla de los oídos y no me escuchás. Vos no sos la que tenés vergüenza. Que venís a mi casa a decirme estás boludeces. ¿Pero cómo vas a decir que mi hijo te robó el perro? ¿Vos estás loca? Elena, por favor, ándate de acá. Ándate de acá porque yo no te lo puedo permitir que me digas eso de mi hijo. Mi hijo es el más santo de todo el mundo. Hola, Pedrito. ¿Cómo estás, mi amor? Pedrito, Pedrito, hermoso. Mati, acá tengo tu ropa limpia para que la vayas a secar al sol. Ay, mamá, estoy ocupada ahora. Déjame. Matiá. Mamá, no puedo ahora. Anda y colgala, así se seca el sol. Shhh. Basta. Bueno. Yo cada vez que tomo sol. Ay, qué lindo que está el día, por favor. Ah, voy a tomar un poco de sol. No sale. No sale. Ay, no sale. Hija, me voy. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esta mierda? Ay, Dios mío, nunca vi algo tan feo. Es peor que pisar eso de que descalza, marruda. No entiendo cómo alguien puede hacer esto tan feo y dejármelo en la mesa. Es horrenda esta cosa. La voy a tirar a la basura. Ay, pero mamá. Es un regalo que me regaló Floppy. Ay, Floppy, pero qué lindo es. Broma a mi pareja. Ah, cierto que no tengo pareja. Mami, ¿puedo tirar de cabeza? Sí, hace lo que quieras. ¿En serio me puedo tirar de cabeza? Sí, Mati, hace lo que se te cante. Déjame joder. Bueno, bueno. ¿Dos horas después? Me voy a meter en la piel. Ay. Profundidad, un metro veinte. Ay, no se puede. Ah, no, no, no se puede tirar de cabeza, Mati, no se puede. Matías, cuidado, eh. Sí, mami, ya sé, ya sé. Vas a mojar todo, Matías, cuidado. Sí, sí. ¿Ves que yo puedo? ¿Ves que yo puedo, mamá? ¿Qué hace este pibe? Ay, pero no me digas que es tan tonto este chico. Ay, por fin. Yo sabía que al menos una neurona tenía este chico, por Dios. Ay, por fin. Ay, por fin. ¡Mati! Ay, está prendiendo una vela. Hace tres años. Ay, yo les dije, yo les dije que era un chico inteligente. Es un chico prodigio. Ah, pero es un perotudo. Ay, ay. Pero se puede saber qué estás haciendo. Estoy sirviendo agua, mamá. Para eso está este embudo. Usá el embudo. Ay, muchas gracias. Ay, Dios mío. Vas a limpiar todo lo que mojaste, eh. Ay, no, pero vos sos tremendo peli. Hola. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí. Dos entradas para Yoraca el musical, por favor. No, Yoraca. Tenemos otro. Tenemos el show de Mati Hispano. No, no me interesa el show de Mati Hispano. Quiero Shrek. ¿Cómo que no le interesa? Está muy bueno, eh. Mira. ¿Te digo cuántas entradas hay? No, no, no. Quiero saber. Tenemos todas disponibles. Si querés, venite. Está bien, pero no me importa. El show de Mati Hispano es buenísimo. Sí, pero él no lo conoce, Mati Hispano. Hace son laute en todos lados. Tenemos el dos por uno también. Sí, sí. Discúlpame, pero él no lo conoce Mati Hispano y quiere ver Shrek musical. No me interesa. No, 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 no me interesa. Yo quiero Shrek. Venite, venite, venite. Ya te dije que no me importa, amigo. Mati, te metes, te metes, te metes. Teatro Silvia Piñal, 1 de octubre a las 4 de la tarde. Vengan. Ma, ¿podemos llevar esto? No. ¿Y esto? No. ¿Y este sombrero? No, hijo, te dije que no. Solo las cosas necesarias tenemos que comprar. Por favor. Ay, mamá, ¿pero para qué vas a necesitar todas esas cosas? ¿Qué dijiste? Esta es la mejor defensa ante un cuchillo. Miren, ahí viene un agresor. ¡Qué lejos! Mira, boluda, lo que tengo. Boluda, las figuritas del mundial. ¿Me ayudas a abrirlas? Obvio, amiga. Toma, vos abrí esta, yo abro esta. Ay, espero que me toque Messi. No te toco Messi igual. Mati, ¿me das un caramelo? No. Dale. No, andate. Feo. Feo tu hermano, pendeja. Me pica un poco la cabeza, che. Sí, ahí te paso. Sí, ahí te la paso. Ay, me tiene cansada este pibe de lorito. ¿Sabés qué? Ahí te la paso. Ahí te la paso. Che. ¿Qué pasó? Nada. No, el baño de abajo está tapado. ¿Puedo usar el tuyo? Sí, sí, odio. Ay, gracias, en serio, gracias. Muchas gracias, en serio. De nada, de nada. Qué olor a mí. Ay, me mandó una foto Juan. Ay, qué lindo. Ay, yo estoy horrenda. Me voy a sacar una foto. Ay, una buena camisa. Una buena camisa. ¿Dónde hay? Ay, no. ¿Listo? Ay, Zoretti. Hola, mami. ¿Cómo estás? Nada, sé que estás ocupada, que estás trabajando por el centro. Pero, nada, te quería preguntar si podés pasar por una librería para comprarme una cartulina negra que la tengo que llevar para el cole mañana. Dale. Muchas gracias. ¿Pero vos me estás recontrajodiendo, pendeja del orto? ¿Me lo venís a decir ahora, hasta ahora? Matías, todo sucio, todo desordenado. Estoy harto de vos, pendejo, harto de vos. Ay, me cansé, mamá. Me voy. ¿Cómo? Sí, me voy. Chao. Me voy a la mía. Me mudo a otro lugar. Chao. Me voy. Me voy. Chao. 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 Hola, Juan. ¿Me podés pasar la tarea? Porque hoy no fui al colegio. Oli, perdón. No puedo. Sorry. Hola, Juan. Che, ¿me podrías ayudar en el ejercicio 6 que no lo sé hacer? Sé la voz, flaca. Dejame de joder, che. Hola, Lu. ¿Cómo estás? Che, viste que hoy no pude ir al cole. ¿Me pasaría lo que hicieron hoy? Porque, nada, sí, ya avanzo con eso. Gracias, Lu. Hola, Juan. Sí, obvio. Obvio que no te lo voy a pasar, sobre... Hola, buen día. ¿De qué te reí, boluda? ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con el peine? Usted no entiende que está bajo juramento y no puede mentir. Sí, obvio, oficial, obvio. Cuénteme lo que pasó. Sí, nada, oficial. Yo entré a la oficina y vi a mi amiga con la cabeza en la ladera. Y para mí es que se cayó, ¿eh? Se cayó. Se cayó. Má, ya hice lo que me dijiste. ¿Qué te dije que haga? ¿No te acordás que me dijiste que escriba en una carta todo lo que me molesta de mi hermana y después la queme? Claro, sí, yo te dije eso porque es una forma para liberar lo que uno siente. Claro, sí, ya lo hice. Muy bien, hijo, felicidades. Puse todo lo que me molestaba acá. ¿Qué es eso? Está en la carta, escribí toda la cosa. Pero si no quemaste la carta, ¿qué quemaste? ¿Qué haces ahí? Bajaste de ahí ahora mismo. Ay, pero mamá, ya tengo 18 años, dejate de joder. Si te caes, yo no corro al hospital, ¿eh? No me voy a caer. Dios, qué pesada. Ay, Dios. Cada día más maleducado. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me llamaba por lo del col. Viste lo del col que hablan. Y vivieron felices y comieron perdices. Fin. Bueno, hijo, descansate. Quiero. Má, pará. ¿Qué pasó? Es que, mami... ¿Qué pasa, hijo? Es que tengo miedo a la oscuridad. Amiga, amiga, me escribió Juan. Juan, el chico que me gusta de mi clase. Me puso, hola. Ay, ay, ay. Me preguntó si le doy. Obvio, papi chulo, obvio que te doy. Te doy con toda mi amor. Sos hermoso, el más lindo de toda la clase. Cuando quieras, chapamos. ¿Es mucho? Nah. Envía. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Estoy temblando, mirá. Dígate, ¿puedo hacer las uñas? ¿Me querés hacer las uñas? Sí. Bueno, dale, toma. ¿Sabés qué? Yo también, cuando tenía tu edad, le hacía las uñas a mi tía, a mi mamá. Me salían re bien. Pero bueno, nada, me fui creciendo y después, nada, pinchó. ¿Listo? ¿Terminaste? Qué rápido, ve. Má, tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? La buena es que no tuve el examen de matemática porque se canceló. Ay, qué suerte. ¿Y la mala? La mala es que se canceló porque le cayó el ventilador de techo en la cabeza a la profe. ¿Cómo? ¿Un ventilador? Sí, es que se zafaron como los tornillos del ventilador. ¡Hijo, mirá lo que te compré! El iPad que quería. No le pasó nada, mami. No le pasó. Che, ¿no tenías la toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo. Mirá el tamaño de esto. No me sacó un choto. Pero ¿de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del inodoro. ¿Del bidé? No sé cómo poronga se llama. Martín me está jodiendo que te secaste con eso. No, ¿qué tiene? Estoy enamorada de vos, Juan. Enviar. Ay, boluda, no hice la tarea. Bueno, es muy fácil. Agarra el cuaderno, agarra una lapicera y funciona. Dale, boludo. Nunca sé la tarea, guacha. Es verdad, tenías razón, funciona. Hola, sí. Marta está muerta. ¿Cómo, Marta? ¿Qué te lo hiciste? Ahora voy por ti, Josefina. Espera, yo no soy Josefina. ¿Qué? No, yo soy Meralda. Josefina, mi vecina. ¿Cómo? Mirá, ahí la veo. Está plantando manihuana. Voy por ella, entonces. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Josefina, Josefina! Che, ya que estás ahí, ¿me traes el gorrito que tienes? Este, guacha. Ese, ese. Hola. Eh, eh, eh. ¿Qué hace acá? Me quiero subir. No, guacha, no te podés subir. Este es mi castillo. Me quiero subir al castillo. A ver, flaca. De seis a siete, este es mi castillo. Andate a la mierda. Pero yo también quiero jugar. Nena, rajá de acá. Rajá. Ah, me compré un espejo. Pero qué boludo que sos, Matías. Vos saliste a tu papá. No, no. Ahora voy a tener siete años de mala suerte. Pero no. ¿Cómo vas a creer en esas boludeces? ¿Vos decís? Pero eso es todo mentira. Mirá si vas a tener siete años de mala suerte por romper un vidrio de porondanga. Ay, pero ahora tengo miedo. Mirá si me llega a pasar algo malo. Buen día. Hola, ma. Buen día. ¿Qué te hago de desayuno? Mami, ya estoy grande. ¿Cómo? Ya estoy grande para que me hagas el desayuno. Ya me lo hice yo. Ay, mi vida, ya está re grande. ¿Me alcanzás el queso crema? Sí. Oh, ya tomás. Ay, mirá cuando te vayas a vivir solo. Sí, dentro de poco ya me voy a ir a vivir solo. No, sí. Mamá, es fácil. Apretás TikTok, apretás el más acá, grabás el video que vos quieras y listo. Apretás acá. Apretás el video que vos quieras y listo. Tucututata, 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 tucututata. Tucututata, 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 tucututata. ¿Pero se puede saber qué estás haciendo? Me voy a meter a la pile. ¿Qué haces con esa cosa en la mano? Un inflable. ¿Eh? Pero, Matías, tenés que inflarlo. ¿Eh? Es un inflable, se tiene que inflar. ¿Eh? ¿Pero vos sos pelotudo? No, mamá. ¡Ah! 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 No, mamá. ¡Ayuda! Jodete, esta te voy a ayudar. Y amiga, ¿vos qué vas a usar para la fiesta? Ay, ¿sabés qué? No sé, quizás como un vestido o algo. Ay, yo también voy a usar un vestido. Re lindo. ¿Qué es eso, amiga? Ay, amiga, no te mostré que me compré un montón de estas mascarillas de labios que son increíbles. Son cruelty free y son veganas. Yo, la verdad, chocha con esto. Ah, mirá, qué bueno, qué padre. Mira, te lo pones así y tucutucu en 15 minutos estás diosa total. Ay, pero qué linda chica la de rosa. Ay, mirá sus labios. Qué hermosa que es. Ay, la otra tiene una cara de... Ay, ¿qué es ese ruido? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Ay, es que un camión atropelló a mi gato y ahora está en el hospital. Uh, qué mal. Bueno, pero tengo un regalo para vos. Ay, ¿en serio? Mirá. Ay, mamá, no encuentro mi remera favorita. ¿Qué pasó? Viste la violeta con puntos blancos, no la encuentro por ningún lado, mami. Esa, esa seguramente la tiene tu amiga Susy. Esa pendejita de mierda que viene todo el tiempo te roba todo. Es una chorra esa mina. Bien, agarra la ropita, se lleva cualquier cosa y se va de fiesta. Y encima, no sé, no se baña esa pendeja. Tengo un olor a mierda, tengo que siempre desinfectar todo. Una sinvergüenza, me tiene la bola hinchada. Menos mal que no tengo bola, porque si mal... Mami, no, no fue ella. Susy, está acá. Ay. Susy, ¿querés un cafecito, algo, te traes? Mira, Flavia, yo te lo voy a decir así de simple. A mí no me jodas más. A mí no me vas a venir con estos problemas ni estas boludeces a mi casa. ¿Me escuchaste, Flavia? ¿Me escuchaste? ¿A las dos? No, yo estoy cansa. Cansa. Hola. Hola, ¿cómo te va, querida? Todo bien, Elena, ¿qué pasó? Escuchame, tu hijo me robó mi perro. ¿Pero cómo vas a decir eso? Así como escuchaste, vergüenza. Sacate la silla de los oídos y no me escuchaste. Vos no sos la que tenés vergüenza. Que venís a mi casa a decirme estas boludeces. ¿Pero cómo vas a decir que mi hijo te robó el perro? ¿Vos estás loca? Elena, por favor, ándate de acá. Ándate de acá porque ya no te lo puedo permitir que me digas eso de mi hijo. Mi hijo es el más santo de todo el mundo. Hola, Pedrito. ¿Cómo estás, mi amor? Pedrito, Pedrito, hermoso. Mati, acá tengo tu ropa limpia para que la vayas a secar al sol. Ay, mamá, estoy ocupada ahora, déjame. Mati, mamá, no puedo ahora. Anda y colgala, así se seja el sol. Shh, basta. Bueno. Yo cada vez que tomo sol... Está el día, por favor. Voy a tomar un poco de sol. ¿No sale? ¿No sale? Ay, no sale. Hija, me voy. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esta mierda? Ay, Dios mío, nunca vi algo tan feo. Es peor que pisar eso de que descalza, malduda. No entiendo cómo alguien puede hacer esto tan feo y dejármelo en la mesa. Es horrenda esta cosa. La voy a tirar a la basura. Ay, pero mamá. Es un regalo que me regaló Floppy. Ay, Floppy, pero qué lindo es. Broma a mi pareja. Ah, cierto que no tengo pareja. Mami, ¿puedo tomar tu cabeza? Sí, hace lo que quieras. ¿En serio me puedo tomar tu cabeza? Sí, Matías, hace lo que se te cante. Déjame joder. Bueno, bueno. ¿Dos horas después? Me voy a meter en la piel. Profundidad, un metro veinte. Ay, no se puede. Ah, no, no, no se puede tirar de cabeza, Matías. No se puede. Matías, cuidado, eh. Sí, mami, ya sé, ya sé. Vas a mojar todo, Matías. Cuidado. Sí, sí. ¿Ves que yo puedo? ¿Ves que yo puedo, mamá? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué hace este pibe? Ay, pero no me digas que es tan tonto este chico. Ay, por fin. Yo sabía que al menos una neurona tenía este chico, por Dios. Mati. Ay, está prendiendo una vela, hace tres años. Ay, yo les dije, yo les dije que era un chico inteligente. Es un chico prodigio. Ah, pero es un pelotudo. Ay, ay. Pero se puede saber qué estás haciendo. Estoy sirviendo agua, mamá. Para eso está este embudo. Usale embudo. Ay, muchas gracias. Ay, Dios mío. Vas a limpiar todo lo que mojaste, ¿eh? Ah, no, pero vos sos tremendo peli. Hola. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí. Dos entradas para Shrek el musical, por favor. No, Shrek, tenemos otro. Tenemos el show de Mati Hispano. No, no me interesa el show de Mati Hispano. Quiero Shrek. ¿Cómo que no le interesa? Está muy bueno, ¿eh? Mira, te digo cuántas entradas hay. No, no, no. Eh, tenemos todas disponibles. Si querés, venite. Está bien, pero no, no me importa. El show de Mati Hispano es buenísimo, ¿eh? Sí, pero él no lo conoce, Mati Hispano. Hace sold out en todos lados. Tenemos el 2x1 también. Sí, sí, discúlpame, pero él no lo conoce a Mati Hispano y quiere ver Shrek el musical. No me interesa. No, no, no. No me interesa. Yo quiero Shrek. Vente, 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 vente. Ya te dije que no me importa, amigo. Vente, 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 vente. Teatro Silvia Piñal, 1 de octubre, a las 4 de la tarde. Vengan. Ma, ¿podemos llevar esto? No. ¿Y esto? No. ¿Y este sombrero? No, hijo, te dije que no. Solo las cosas necesarias tenemos que comprar. Por favor. Ay, mamá, ¿pero para qué vas a necesitar todas esas cosas? ¿Qué hijita? Esta es la mejor defensa ante un cuchillo. Miren, ahí viene un agresor. Mira, boluda, lo que tengo. Boluda, las figuritas del mundial. ¿Me ayudas a abrirlas? Obvio, amiga. Toma, vos abrí esta y ahora esta. Ay, espero que me toque Messi. No te toco Messi igual. Mati, ¿me das un caramelo? No. Dale. No, andate. Feo. Feo tu hermano, pendeja. Ay, me pica un poco la cabeza, che. Sí, ahí te la paso. Sí, ahí te la paso. Ay, me tiene cansada este pibe de lorreto. ¿Sabés qué? Ahí te la paso. Ahí te la paso. ¿Qué pasó? Nada. No, el baño de abajo está tapado. ¿Puedo usar el tuyo? Sí, sí, odio. Ay, gracias, en serio, gracias. Muchas gracias, en serio. De nada, de nada. Qué olor a mí. Ay, me mandó una foto Juan. Ay, qué lindo. Ay, yo estoy horrenda. Me voy a sacar una foto. Ay, una buena camisa. Una buena camisa. ¿Dónde hay? Ay, no. Ay, no. ¿Listo? Ay, Zoretti. Hola, mami. ¿Cómo estás? Nada, sé que estás ocupada, que estás trabajando por el centro. Pero, nada, te quería preguntar si podés pasar por una librería para comprarme una cartulina negra que la tengo que llevar para el cole mañana. Dale. Muchas gracias. Pero vos me estás recontrajodiendo, pendeja del orto. ¿Me lo venís a decir ahora, hasta ahora? Matías, todo sucio, todo desordenado. Estoy harto de vos, pendejo, harto de vos. Ay, me cansé, mamá. Me voy. ¿Cómo? Sí, me voy. Chau. Me voy a la mía. Me mudo a otro lugar. Chau. Me voy. Me voy. Chau. Chau. Hola, Juan. ¿Me podés pasar la tarea? Porque hoy no fui al colegio. Oli, perdón. No puedo. Sorry. Hola, Juan. Che, ¿me podrías ayudar en el ejercicio 6 que no lo sé hacer? Hacé la voz, flaca. Dejame de joder. Che. Hola, Lu. ¿Cómo estás? Che. Viste que hoy no pude ir al cole. ¿Me pasaría lo que hicieron hoy? Porque nada, sí, ya avanzo con eso. Gracias, Lu. Hola, Juan. Sí, obvio. Obvio que no te lo voy a pasar, sobre... Hola, buen día. ¿De qué te reí, boluda? ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con el peine? ¿Qué pasó? ¿Usted no entiende que está bajo juramento y no puede mentir? Sí, obvio, oficial, obvio. Cuéntenme lo que pasó. Sí, nada, oficial. Yo entré a la oficina y vi a mi amiga con la cabeza en la ladera. Y para mí es que se cayó, ¿eh? Se cayó. Se cayó. Má, ya hice lo que me dijiste. ¿Qué te dije que haga? ¿No te acordás que me dijiste que escriba en una carta todo lo que me molesta de mi hermana y después la queme? Claro, sí. Yo te dije eso porque es una forma para liberar lo que uno siente. Claro, sí. Ya lo hice. Muy bien, hijo. Felicidades. Puse todo lo que me molestaba acá. ¿Qué es eso? Está en la carta. Escribí toda la cosa. Pero si no quemaste la carta, ¿qué quemaste? ¿Qué haces ahí? Bajaste de ahí ahora mismo. Ay, pero mamá, ya tengo 18 años. Dejate de joder. Si te caes, yo no corro al hospital, ¿eh? No me voy a caer. Dios, qué pesada. Ay, Dios. Cada día más maleducado. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me llamaba por lo del col. Viste lo del col que hablamos. Y vivieron felices y comieron perdices. Fin. Bueno, hijo, descansa. Te quiero. Mamá, pará. ¿Qué pasó? Es que, mami... ¿Qué pasa, hijo? Es que tengo miedo a la oscuridad. Amiga, amiga, me escribió Juan. Juan, el chico que me gusta de mi clase, me puso... Hola. ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Me pregunto si le doy. ¡Ja, ja, ja, ja! Obvio, papi chulo. Obvio que te doy. Te doy con toda mi amor. Sos hermoso, el más lindo de toda la clase. Cuando quieras, chapamos. ¿Es mucho? Nah. ¡Enviar! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Estoy temblando, mirá. Dígate, ¿puedo hacer las uñas? ¿Me querés hacer las uñas? ¡Sí! Bueno, dale, toma. ¿Sabés que yo también cuando tenía tu edad le hacía las uñas a mi tía, a mi mamá? Me salían re bien. Pero bueno, nada, me fui creciendo y después, nada, pinchó. ¡Listo! ¡Terminaste! ¡Qué rápido! A ver. Má, tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? La buena es que no tuve el examen de matemática porque se canceló. ¡Ay, qué suerte! ¿Y la mala? La mala es que se canceló porque le cayó el ventilador de techo en la cabeza a la profesora. ¿Cómo? ¿Un ventilador? Sí, es que se zafaron como los tornillos del ventilador. ¡Hijo, mirá lo que te compré! ¡El iPad que querías! No le pasó nada, mami. No le pasó... Che, ¿no tenés otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo. Mirá el tamaño de esto, no me sacó un choto. ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del inodoro. ¿Del bidé? No sé cómo por onda se llama. Martín me está jodiendo que te secaste con eso. No, ¿qué tiene? Estoy enamorada de vos, Juan. Enviar... Enviar. Un... 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 ¡Ay, boluda! ¡No hice la tarea! Bueno, es muy fácil. Agarra el cuaderno, agarra una lapicera y funciona. Dale, boluda. Nunca sé la tarea, guacha. Es verdad, tenías razón. Funciona. Hola, sí. Marta está muerta. ¿Cómo, Marta? ¿Qué le hiciste? Ahora voy por ti, Josefina. Espera, yo no soy Josefina. ¿Qué? No, yo soy Inmeralda. Josefina, mi vecina. ¿Cómo? Mirá, ahí la veo. Está plantando manihuana. Voy por ella, entonces. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Josefina, Josefina! Che, ya que estás ahí, ¿me traes el gorrito que tiene? ¿Este, guacha? Ese, ese. Hola. Eh, eh, eh. ¿Qué hace acá? Me quiero subir. No, guacha, no te podés subir. Este es mi castillo. Me quiero subir al castillo. A ver, flaca. De seis a siete, este es mi castillo. Andate a la mierda. Pero yo también quiero jugar. Nena, rajá de acá. Rajá. Mamá, me compré un espejo. Pero qué boludo que sos, Matías. Vos saliste a tu papá. ¡No! ¡No! ¡Ahora voy a tener siete años de mala suerte! Pero no. ¿Cómo vas a creer en esas boludeces? ¿Vos decís? Pero eso es todo mentira. Mirá si vas a tener siete años de mala suerte por romper un vidrio de porondanga. ¡Ay, pero ahora tengo miedo! Mirá si me llega a pasar algo malo. Buen día. Hola, mamá. Buen día. ¿Qué te hago desayunar? Mami, ya estoy grande. ¿Cómo? Ya estoy grande para que me hagas el desayuno. Ya me lo hice yo. ¡Ay, mi vida! ¡Ya está re grande! ¿Me alcanzás el queso crema? Sí, obvio. Tomá. Ay, mirá cuando te vayas a vivir solo. Sí, dentro de poco ya me voy a ir a vivir solo. No, sí. Este es el Dr. Elefant, el dentista. Hola, Peppa. ¿Te sueles cepillar los dientes? No, nunca. Estupendo. Bueno, ¿quién va antes? ¡Ya! Abre la boca, por favor. Abre más todo lo que puedas. Así. Voy a echar un vistazo. El Dr. usa un espejito para ver muy bien todos los dientes. No tendrás por costumbre comer muchos dulces, Peppa. Oh, Dr. no para nada. Unos dientes muy bonitos y están muy limpios. Gracias, Dr. nos vemos mañana. El juguete favorito de George es el señor dinosaurio. ¡Te amo, dinosaurio! Le encanta el señor dinosaurio. ¡La comida! ¡Cabón! A veces le gusta asustar a Peppa con el señor dinosaurio. Durante la cena, el señor dinosaurio se sienta al lado de George. El juego favorito de George es lanzar al señor dinosaurio al aire y recogerlo al caer. George ha perdido al señor dinosaurio. George está muy contento de haber recuperado al señor dinosaurio. Peppa y sus amigos están en la guardería. Hoy tienen clase de música. Peppa y sus amigos están en la guardería. ¡Vaya! Pedro tiene tos. ¡Pedro tiene COVID! ¡No! ¡No! ¡Pedro tiene COVID! Descuiden, yo soy doctor y sé cómo solucionar este problema Vaya, el doctor también se ha contagiado Susi, ¿estás despierta? Sí El otro día le di un beso a Pedro Ay, qué momentos, algún día me casaré con él Yo también Yo también Mamá Pig está trabajando en el ordenador Mami, ¿qué pasa? Mami, ¿puedo invitar a Susi? No, Pepa, estoy trabajando, ahora retírate, por favor Susi, ven a jugar Susi, sí, ha venido a jugar a casa de Pepa Susi, entra rápido, dale Mi mamá no se tiene que entera ¡Pepa! Peppa y Susi sí te están jugando a las cartas Peppa es la mejor amiga de Susi Bueno, te toca Muy bien, gané ¿Cómo? Y si te trampa Ay, poluda, no, ¿cómo decís eso? Yo no juego más con vos Pero siempre es una algo, siempre ganás No, no es injusto Vaya, Peppa y Susi se han enfadado Bueno, no es mi culpa que seas mala jugando Chicas, les traje papá frita Yo no fui, ¿eh? Peppa ya no puede esperar para ir a dormir Peppa puso su diente debajo de la almohada para el hada de los dientes El hada de los dientes ya llegó Pero Peppa está dormida Hola, Peppa ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? Una moneda me vas a dar rata Este diente vale oro, mi amor ¿Qué te pensás? Ahora vas a ver, ha dado el culo George está jugando con su juguete preferido El señor dinosaurio A George le encanta jugar con el señor dinosaurio El señor dinosaurio es de plástico Es casi imposible que se rompa Peppa y George llegan a la casa del abuelo Y la abuela para almorzar Hola, nietito Hola, hola George, ¿me ayudas a hacer la comida? Vení Sí, obvio, yo te ayudo Vení, nene, vení Bueno, nietita Acá tenés tu comida Ay, qué rico Espera un minuto ¿Dónde está George? Ay, boluda Me falta sal Peppa y George se van a ir de vacaciones Por eso están haciendo las maletas Este es el avión que llevará a Peppa y su familia de vacaciones Oh, me encantan los aviones A George le encantan los aviones Peppa, no se pueden usar los dispositivos móviles en el avión Peppa, se puede caer el avión Pendeja de culo, apaga Esta es Madame Gassel, la profesora Hola, Peppa, soy Madame Gassel Hola, Madame Gassel No, no, no Gassel Gassel Muy bien, chicos Empezamos con un demi-plié Pero está re aburrido, vieja Báilemos otra cosa Cámbiame la cumbia Es la hora de merendar Y Mamá Pig les va a dar una sorpresa Hoy vamos a merendar tortitas Tortitas Me encantan las tortitas A todos les encantan las tortitas Pero, mami, esto no es una tortita Sí son tortitas De caca Peppa Peppa y George llegan a la casa del abuelo y la abuela para almorzar Ay, hola, mis nietos Hola, abuelita Peppa, ¿me venís a asuar a la comida? Eh, no, obvio, obvio Ay, abuelita, re rica la comida ¿Qué? ¿Y Peppa? Acá ¿Me pasará sal? Antes de la hora de dormir, Peppa y George se bañan A Peppa le gusta salpicar A George le gusta salpicar Me está mojando, chicos Me está mojando A Peppa y a Susi les encanta jugar a los médicos y las enfermeras Y también a George Muy bien, George Ahora respira y tose Te vas a cagar muriendo Para, vamos a hacerte una cirugía Ponete esto Muy bien Ahora te vamos a abrir Hola ¿Cómo estás? Hola, Peppa Ay, te queríamos decir que amamos tus capítulos de Peppa Pig en TikTok Gracias Gracias, gracias Pero en serio, en serio, me agradezco mucho A mí también me encantan sus programas Me encantan sus episodios de pego rebelde Me encantan, los adoro Gracias Igual mis episodios de Peppa Pig son mejores, viste, tienen más visitas Pero vos querés que te haga tocino Pero vos querés que te haga tocino Soy el único que piensa que cuando las abuelas te quieren dar plata Parecen narcotraficantes Tipo, literalmente parece que están haciendo algo ilegal Hoy ha amanecido lloviendo Peppa, George, no olviden de ponerse sus gorros de agua Cuando llueve, Peppa y George deben ponerse A George no le gusta nada ponerse el gorro Sorris, ponete el gorro que te vas a enfermar Ponete el gorro ¡Vamos, George! Viste, ahora jodete El coche nuevo Hoy, Peppa y su familia van a dar un paseo en su coche rojo A Peppa y a George les encanta su coche Me encanta mi coche Me encanta mi coche Bueno, vamos a la casa de mi suegra Pero qué coche de mierda Antes de irse a la cama, Peppa y George se cepillan los dientes ¡Oh, mi diente! Peppa está deseando irse a la cama Coloca su diente debajo de la almohada para el hada de los dientes El hada de los dientes ha llegado Pero Peppa está dormida Hola, Peppa ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? ¡Qué diente más limpito! Gracias, Peppa Buenas noches ¡Una moneda! ¡Rata que sos! El cumpleaños de Mamá Pig Hoy es el cumpleaños de Mamá Pig Hoy es mi cumpleaños A Papi le lleva el desayuno a la cama ¡Feliz cumpleaños, Mamá Pig! Peppa y George le han hecho una tarjeta de cumpleaños ¡Muchas felicidades, Mami! ¡Ay, pero qué atmosa carta de cumpleaños! ¡Ay, qué rica comida! ¿Hay cervecita? Ah, no, tranqui ¡Ay, esperen, que tengo que ir al baño! ¡Che, no hay papel! Bueno, vamos a ir ¡En la piscina! Peppa y su familia han venido a la piscina Papá Pig se ha puesto su traje de baño Mamá Pig se ha puesto su bikini Peppa se ha puesto su bañador Dale, George, que te estamos esperando George se ha puesto su traje de baño Dale, George, metete Es la primera vez que George viene a la piscina Pero vos sos estúpido, metete Yo soy Peppa Pig Y este es mi hermano pequeño George Y esta es Mamá Pig Y este es Papá Pig Hoy está lloviendo Así que Peppa y George no pueden jugar fuera Papi, ha dejado de llover ¿Puedo salir a jugar? De acuerdo Salir un rato A Peppa le encanta saltar en los charcos Me encanta saltar en charcos Hermana, ¿puedo saltar un rato? Salir acá, pendejo al culo Antes de irse a la cama Peppa y George se cepillan los dientes ¡Oh! ¡Mi diente! Peppa está deseando irse a la cama Coloca su diente debajo de la almohada Para el hada de los dientes El hada de los dientes ha llegado Pero Peppa está dormida Hola Peppa ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? ¡Qué diente más limpito! Gracias Peppa Buenas noches ¡Una moneda! ¡Rata que sos! El coche nuevo Hoy Peppa y su familia van a dar un paseo en su coche rojo A Peppa y a George les encanta su coche ¡Me encanta mi coche! Bueno, vamos a la casa de mi suegra Pero qué coche de mierda Hoy ha amanecido lloviendo Peppa, George No olviden de ponerse sus gorros de agua Cuando llueve Peppa y George deben ponerse... A George no le gusta nada ponerse el gorro Sorris, ponete el gorro que te vas a enfermar Ponete la voz ¡Vamos George! ¿Viste? Ahora jodete A Peppa y a Susi les encanta jugar a los médicos y las enfermeras Y también a George Muy bien George Ahora respira y tose Te vas a cagar muriendo No, para Vamos a hacerte una cirugía Ponete esto Muy bien Ahora te vamos a abrir Antes de la hora de dormir Peppa y George se bañan A Peppa le gusta salpicar A George le gusta salpicar Me está mojando chicos Me está mojando Peppa y George llegan a la casa del abuelo y la abuela para almorzar Ay, hola mis nietos Hola abuelita Peppa, ¿me venís a ayudar a la comida? Eh, no, obvio, obvio Ay, abu, está re rica la comida Che, ¿y Peppa? Acá Yo me pasé la sal Es la hora de merendar Y mamá Pig les va a dar una sorpresa Hoy vamos a merendar tortitas Tortitas Me encantan las tortitas A todos les encantan las tortitas Pero, mami, esto no es una tortita Sí son tortitas De caca Esta es Madame Gassel, la profesora Hola Peppa, soy Madame Gassel Hola Madame Gassel No, no, no Gassel Gassel Muy bien chicos, empezamos con un demi-plié Pero está re aburrido, vieja Bailemos otra cosa Cámbiame la cumbia Peppa y George se van a ir de vacaciones Por eso están haciendo las maletas Este es el avión que llevará a Peppa y su familia de vacaciones Oh, me encantan los sapiones A George le encantan los aviones Peppa, no se pueden usar los dispositivos móviles en el avión Peppa, se puede caer el avión Pendeja de culo, apaga el celular Pendeja de culo, apaga el celular Peppa y George llegan a la casa del abuelo y la abuela para almorzar Hola, nietito Hola, hola George, ¿me ayudas a hacer la comida? Vení Sí, obvio, yo te ayudo Vení, nene, vení Bueno, nietita, acá tenés tu comida Ay, qué rico Espera un minuto ¿Dónde está George? Ay, boluda Le falta sal George está jugando con su juguete preferido El señor dinosaurio A George le encanta jugar con el señor dinosaurio El señor dinosaurio es de plástico Es casi imposible que se rompa Peppa ya no puede esperar para ir a dormir Peppa puso su diente debajo de la almohada para el hada de los dientes El hada de los dientes ya llegó Pero Peppa está dormida Hola, Peppa ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? Una moneda me vas a dar rata Este diente vale oro, mi amor ¿Qué te pensas? Ahora vas a ver, hada del culo Peppa y Susy sí te están jugando a las cartas Peppa es la mejor amiga de Susy Bueno, te toca Muy bien Gané ¿Cómo? Hiciste trampa Ay, boluda, no ¿Cómo decís eso? Yo no juego más con vos Pero no es injusto Vaya Peppa y Susy se han enfadado Bueno, no es mi culpa que seas mala jugando Chicas, les traje papá frita Yo no fui, ¿eh? Mamá Pig está trabajando en el ordenador Mami ¿Qué pasa? Mami, ¿puedo invitar a Susy? No, Peppa, estoy trabajando Ahora retírate, por favor Susy, ven a jugar Susy sí, ha venido a jugar a casa de Peppa Susy, entra rápido, dale Mi mamá no se tiene que entera ¡Peppa! Susy, ¿estás despierta? Sí El otro día le di un beso a Pedro Ay, qué momentos Algún día me casaré con él ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Pero es mí, oveja de mierda! Peppa y sus amigos están en la guardería Hoy tienen clase de música ¡Vaya! Pedro tiene tos ¡Pedro tiene COVID! ¡No, no, no! ¡Pedro tiene COVID! ¡Descuiden! Yo soy doctor y sé cómo suelo soñar este problema ¡Vaya! El doctor también se ha contagiado El juguete favorito de George es el Señor Dinosaurio ¡Te amo, Dinosaurio! Le encanta el Señor Dinosaurio ¡La comida! ¡Bravo! A veces le gusta asustar a Peppa con el Señor Dinosaurio Durante la cena El Señor Dinosaurio se sienta al lado de George El juego favorito de George es lanzar al Señor Dinosaurio al aire Y recogerlo al caer George ha perdido al Señor Dinosaurio George está muy contento de haber recuperado al Señor Dinosaurio ¡Hola, amiguis! ¡Ew! ¡Ew! ¿Qué está pasando acá? ¿Quién es este fenómeno? ¡Fenómeno esta! Tú no encargas aquí, aquí solo nos sentamos las bonitas ¿Ah, sí? ¿Entonces no te sientes ahí, cara de orto? Sí Ni se te ocurra, friki ¿Y a vos qué te pasa? ¡Vení para acá! ¿Qué me miraba? ¡Chicles! ¡Chicles! ¡Yo vendo chicles! ¡Hola, Chelita! ¡Hola, papi chulo! ¿Querés chicle? ¡Sí, claro! Dame lo que sea, 20 pesos No, pero con eso no te alcanzas una mierda, pelotudo No te la acerques tanto, Marcelo No voy a hacer que salten las pulgas Y no está hablando del perro, sino de esta mugrosa Mira si voy a hacer mugrosa Vámonos, antes de que esta mugrosa se empiece a rascar los piojos Yo no tengo piojos Mira si va a tener piojos Porque la cosa será ella, boluda ¡Ali! Ay, pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no están disfrazados? ¿Quién es este fenómeno? ¡Fenómeno tu vieja, boluda! ¿Sí es Halloween, chicos? ¿Por qué no está disfrazado? Tú no encajas aquí Aquí solo nos sentamos las bonitas Ay, boluda, me encanta tu disfraz de estúpida Me lo voy a poner en el que viene Ni se te ocurra, friki Disfrazaste de sorete porque tenés un aliento a pedo ¿Qué mirás, pelotuda? ¡Mirás, guacha! ¡Vaya! Hasta que sales ¿Qué querés? A ti, que Daniel te va a dar tu merecido Ay, perdón, pero yo no quiero pelear, ¿eh? Yo soy una persona muy tranquila ¡Ay! La nenita no quiere pelear ¡La nenita es esta, pelotuda! ¡La nenita es esta, pelotuda! ¡Basta! ¡Basta! ¡Dejen de pelear! ¡Déjeme de esta vieja metiche! ¡Deja, metiche! ¡Basta! ¡Agárrala de los pelos! ¡Agárrala de los pelos! ¡Agárrala de los pelos! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡Epa, qué te pasa! ¡Mirá lo que me pasó! Usé tus jabones, lo que me diste el otro día ¡Mirá lo que me hiciste! No entiendo ¿Los usaste como decían las instrucciones? ¡Sí, pelotuda! Seguirte lavando la cara con el jabón que te traje Estoy segura que con el uso constante se te van a quitar Bueno, mami, gracias Un día después ¿Estás segura? Sí Amor, porque si no estás segura, por regresar las... Sí, papá Estoy segura Déjame joder No me lavé la mano, ¿eh? Anda ¡Chao, papito! Aquí estaré Yo estaré para ti Papi Se fue la mierda Espero que hayas disfrutado tu sándwich, fenómeno Espero que hayas disfrutado tu sándwich, fenómeno Ay, no te la ibas a comer, ¿o sí? Ay, no te la ibas a comer, ¿o sí? Ay, sí, pero no importa, tranqui Dejen de molestar las taradas o las voy a reportar con la directora Dejen de molestar las taradas o las voy a reportar con la directora No te atreverías, chiquita ¿Pruédame? ¿Pruédame? No, lo puedo creer Tengo el efecto, chicos, finalmente Tengo el efecto de la voz A ver, primero tenemos este Que tengo que... A ver Mantequilla Mosca Mariposa La puta que lo parió Mantequilla 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 Mosca Pariposa Chicos, es la primera, boludo A ver, ¿cuándo voy a encontrar a el amor? A ver, ¿qué me dice esta porunga? Eh... Dale Ah, tengo que apretar Atente porque muy pronto Atenti 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 Igualito tu hermana, mira ¿De qué edad aparento? 61 Farra de mierda Todos tenemos a esa amiga Ay, ¿me das uno? No Ay, ¿me das uno, amiga? No Ay, ¿me das uno? Flaca, anda a comprarte Hay un coco y a la vuelta Te dije que no Ay, ¿me das uno? Ay, sí, obvio, amiga Ay, muchas gracias Pensé que me ibas a decir que no Porque yo siempre te digo que no Ay, qué buena persona que sos Sí, no pasa nada Ay, ¿qué pasa? Estaba envenenada, perra ¿Me das el inflable? Dejate de hinchar las pelotas, rajada acá Dale, dámelo Pero lo estoy usando yo Dejate de joder, ahí tenés otro No, pero no quiero ese Quiero que vos tenés Te dije que te las tomes Rajada acá, dale Hola, hijo, ¿cómo andás? Hola, mamá, ¿todo bien? Che, ¿y tu hermana la viste? Ay, no sé Te va a pasear un rato Bueno, vos me tenés que decir cuál es el agua Y cuál no es el agua Bueno, dale Bueno, empiezo A ver No, esto no es agua ¿Cómo que no? No, esto no es agua Y a ver, voy a ver la otra A ver esta Ay, pero qué rica agua Es la mejor agua que probé la vida No, esto está mortal, boludo Ay, pará, Marta No, eso vive perro No es agua Es demasiada azúcar, Jeff ¿A ti qué te importa? Ay, pero qué calor Ay, sí, qué calor Ay, Mati, tráeme el cosito del ventilador Así lo prendo Bueno ¿Dónde lo pongo? Ay, pero qué hacer Cuando era chico Evito a Story por primera vez Habla ahora O calla para siempre Mamá, es fácil Apretas TikTok Apretas el más acá Grabas el video que vos quieras Y listo Apretas acá Listo ¿Pero se puede saber qué estás haciendo? Me voy a meter a la piel ¿Qué haces con esa cosa en la mano? Un inflable Pero, Matías, tenés que inflarlo ¿Eh? Es un inflable Se tiene que inflar ¿Eh? Pero vos sos pelotudo No, papá ¡Ayuda! Jodete Esta te voy a ayudar Y amiga, ¿vos qué vas a usar para la fiesta? Ay, ¿sabés qué? No sé Quizás como un vestido o algo Ay, yo también voy a usar un vestido Re lindo ¿Qué es eso, amiga? Ay, amiga No te mostré que me compré un montón de estas mascarillas de labios Que son increíbles Son cruelty free Y son veganas Yo, la verdad, chocha con esto Ah, mirá Qué bueno Qué copado Mira, te lo pones así Y tucu tucu En 15 minutos Estás diosa total Ay, pero qué linda chica la de rosa Ay, mirá sus labios Qué hermosa que es Ay, la otra tiene una cara de... Ay, ¿qué es ese ruido? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Ay, es que un camión atropelló a mi gato Y ahora está en el hospital Uh, qué mal Bueno, pero tengo un regalo para vos Ay, ¿en serio? Mirá Ay, mano Encuentro mi remera favorita ¿Qué pasó? Viste la violeta con puntos blancos No la encuentro por ningún lado, mami Esa Esa seguramente la tiene tu amiga Susy Esa pendejita de mierda Que viene todo el tiempo Te roba todo Es una chorra esa mina Viene, agarra la ropeta Se lleva cualquier cosa Y se va de fiesta Dicimos, no sé No se baña esa pendeja Tengo un olor a mierda Tengo siempre de desinfectar todo Una sinvergüenza Me tiene la bola hinchada Menos mal que no tengo bola Porque si no... Mami No, no fue ella Susy, está acá Ay Susy, ¿querés un cafecito? ¿Algo te traigo? Mira, Flavia Yo te lo voy a decir así de simple A mí no me jodas más A mí no me vas a venir con estos problemas Ni estas boludeces a mi casa ¿Me escuchaste, Flavia? ¿Me escuchaste? ¿A la una? ¿A las dos? No, yo estoy cansada ¡Cansa! Hola Hola, ¿cómo te va, querida? Todo bien, Elena ¿Qué pasó? Escuchame Tu hijo me robó mi perro ¿Pero cómo vas a decir eso? Así como escuchás sinvergüenza Sacate la silla de los oídos Si no me escuchás Vos no sos la que tenés vergüenza Que venís a mi casa A decirme estás boludeces ¿Pero cómo vas a decir Que mi hijo te robó el perro? ¿Vos estás loca? Elena, por favor, ándate de acá Ándate de acá Porque yo no te lo puedo permitir Que me digas eso de mi hijo Mi hijo es el más santo De todo el mundo Hola, Pedrito ¿Cómo estás, mi amor? Pedrito, Pedrito, hermoso Mati, acá tengo tu ropa limpia Para que la vayas a secar Al sol Ay, mamá, estoy ocupada ahora Déjame Mati, mamá, no puedo ahora Anda y colgala Así se teja el sol Basta Bueno Yo cada vez que tomo sol Ay, Dios, que está el día, por favor Voy a tomar un poco de sol No salen No sale Ay, no sale Hija, me voy ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esta mierda? Ay, Dios mío Nunca vi algo tan feo Es peor que pisar Eso le queda de salsa No entiendo No entiendo como alguien Puede hacer esto tan feo Dejármelo en la mesa Es horrenda esta cosa La voy a tirar a la basura Ay, pero mamá Es un regalo Que me regaló Floppy Ay, Floppy Pero qué lindo es Broma a mi pareja Ah, cierto que no tengo pareja Mamá, ¿me puedo tirarte de cabeza? Sí, hace lo que quieras ¿En serio me puedo tirarte de cabeza? Sí, Mati, hace lo que se te cante Déjame joder Bueno, bueno Dos horas después Me voy a meter en la piel Ay, profundidad Un metro veinte Ay, no se puede Ah, no, no No se puede tirar de cabeza Mati, no se puede Mati Mati, has cuidado, eh Sí, mami Ya sé Ya sé Vas a mojar todo, Mati Has cuidado Sí, sí ¿Ves? ¿Ves que yo puedo? ¿Ves que yo puedo, mamá? ¿Qué hace este pibe? Ay, no me digas Que es tan tonto este chico Ay, por fin Yo sabía que al menos Una neurona tenía Este chico, por Dios Mati Ay, está prendido una vela Hace tres años Ay, yo les dije Yo les dije Que era un chico inteligente Es un chico prodigio Ah, pero es un pelotudo Ay, ay Pero se puede saber ¿Qué estás haciendo? Estoy sirviendo agua, mamá Para eso está este embudo Usale embudo Ay, muchas gracias Ay, Dios mío Vas a limpiar todo lo que mojaste Ah, no, pero vos sos tremendo pelotudo Hola Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí, dos entradas para Shrek el musical, por favor No, Shrek Tenemos otro Tenemos el show de Mati Hispano No, no me interesa el show de Mati Hispano Quiero Shrek ¿Cómo que no le interesa? Está muy bueno, ¿eh? Mira, te digo cuántas entradas hay No, no, no Tenemos todas disponibles Si querés, venite Está bien, pero no me importa El show de Mati Hispano es buenísimo Sí, pero él no lo conoce Mati Hispano Hace sold out en todos lados Tenemos el 2x1 también Sí, sí, discúlpame Pero él no lo conoce Mati Hispano Y quiere ver Shrek el musical No me interesa No, no, no No me interesa Yo quiero Shrek Venite, venite No me importa, amigo Te metes, te metes Teatro Silvia Piñal 1 de octubre a las 4 de la tarde Vengan Ma, ¿podemos llevar esto? No ¿Y esto? No ¿Y este sombrero? No, hijo Te dije que no Solo las cosas necesarias tenemos que comprar Por favor Ay, mamá ¿Pero para qué vas a necesitar todas esas cosas? ¿Qué dijiste? Esta es la mejor defensa ante un cuchillo Miren, ahí viene un agresor Mirá, boluda, lo que tengo Boluda, la figurita del mundial ¿Me ayudás a abrirlas? Obvio, amiga Toma, vos abrí esta y yo abro esta Ay, espero que me toque Messi No te toco Messi igual Mati ¿Me das un caramelo? No Dale No, andate Feo Feo tu hermano, pendeja Ay, me pica un poco la cabeza, che Sí, ahí te paso Sí, ahí te la paso Ay, me tiene cansada este pibe del orto ¿Sabés qué? Ahí te la paso Ahí te la paso Che ¿Qué pasó? Nada No, el baño de abajo está tapado ¿Puedo usar el tuyo? Sí, sí, obvio Ay, gracias, en serio, gracias Muchas gracias, en serio De nada Qué olor a mí Ay, me mandó una foto Juan Ay, qué lindo Ay, yo estoy horrenda Me voy a sacar una foto Ay, una buena camisa Una buena camisa ¿Dónde hay? Ay, no Listo Ay, Zoretti Hola, mami ¿Cómo estás? Nada Sé que estás ocupada Que estás trabajando Por el centro Pero Nada Te quería preguntar Si podés pasar por una librería Para comprarme una cartulina negra Que la tengo que llevar Para el cole mañana Dale Muchas gracias Pero vos me estás recontrajodiendo Pendeja del orto ¿Me lo venís a decir ahora? Hasta ahora Matías Todo sucio Todo desordenado Estoy harto de vos, pendejo Harto de vos Ay, me cansé, mamá Me voy ¿Cómo? Sí, me voy Chau Me voy a la mía Me mudo a otro lugar Chau Me voy Me voy Chau Hola, Juan ¿Me podés pasar la tarea? Porque hoy no fui al colegio Oli, perdón No puedo Sorry Hola, Juan Che, ¿me podrías ayudar En el ejercicio 6 Que no lo sé hacer? No sé la voz, flaca Dejame de joder Che Hola, Lu ¿Cómo estás? Che ¿Viste que? Hoy no pude ir al cole ¿Me pasaría lo que hicieron hoy? Porque Nada, así ya avanzo con eso Gracias, Lu Hola, Juan Sí, obvio Obvio que no te lo voy a pasar Sobre Hola, buen día ¿De qué te reí, boluda? ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con el peine? ¿Qué? Usted no entiende que está bajo juramento y no puede mentir Sí, obvio, oficial, obvio Cuénteme lo que pasó Sí, nada, oficial Yo entré a la oficina y vi a mi amiga con la cabeza en la ladera Y para mí es que se cayó, eh Se cayó Se cayó Má, ya hice lo que me dijiste ¿Qué te dije que haga? No te acordás que me dijiste que escriba en una carta todo lo que me molesta de mi hermana Y después la queme Claro, sí Yo te dije eso porque es una forma para liberar lo que uno siente Claro, sí Ya lo hice Muy bien, hijo Felicidades Puse todo lo que me molestaba acá ¿Qué es eso? Está en la carta, escribí toda la cosa Pero si no quemaste la carta, ¿qué quemaste? ¿Qué haces ahí? Bajaste de ahí ahora mismo Ay, pero mamá Ya tengo 18 años Dejate de joder Si te caes yo no corro al hospital, eh No me voy a caer Dios Qué pesada Dios Dios, cada día más mal educado Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me llamaba con lo del col Viste lo del col que hablamos Y vivieron felices y comieron perdices Fin Bueno, hijo, descansa, te quiero Má, pará ¿Qué pasó? Es que mami ¿Qué pasa, hijo? Es que tengo miedo a la oscuridad Amiga, amiga, me escribió Juan Juan Juan, el chico que me gusta de mi clase Me puso Eu, hola ¡Ay, ay, ay! Me preguntó si le doy Obvio, papi chulo, obvio que te doy Te doy con toda mi amor Sos hermoso, el más lindo de toda la clase Cuando quieras chapamos ¿Es mucho? No Enviar No lo puedo creer No lo puedo creer Estoy temblando, mirá Dígate, ¿puedo hacer las uñas? ¿Me querés hacer las uñas? Sí Bueno, dale, toma Yo sabés que yo también cuando tenía tu edad Le hacía las uñas a mi tía, a mi mamá Me salían re bien Pero bueno, nada Me fui creciendo y después, nada Pincho Listo ¿Terminaste? Qué rápido, ve Má, tengo una buena y una mala noticia ¿Cuál es la buena? La buena es que no tuve el examen de matemática porque se canceló Ay, qué suerte ¿Y la mala? La mala es que se canceló porque le cayó el ventilador de techo en la cabeza a la profesora ¿Cómo? ¿Un ventilador? Sí, es que se zafaron como los tornillos del ventilador ¡Hijo, mirá lo que te compré! El iPad que quería No le pasó nada, mami No le pasó Che, ¿no tenías la toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto No me sacó un choto ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del inodoro ¿Del bidé? No sé cómo por onda se llama Martín me está jodiendo que te secaste con eso No, ¿qué tienes? Estoy enamorada de vos, Juan En enviar En enviar Ay, boluda, no hice la tarea Bueno, es muy fácil Agarra el cuaderno, agarra una lapicera y funciona Dale, boludo Nunca sé la tarea, guacha Es verdad, tenía razón, funciona Hola, ¿sí? Marta está muerta ¿Cómo, Marta? ¿Ahora la hiciste? Ahora voy por ti, Josefina Espera, yo no soy Josefina ¿Qué? No, yo soy Meralda Josefina mi vecina ¿Cómo? Mirá, ahí la veo Está plantando manihuana Voy por ella entonces ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Josefina! ¡Josefina! Che, ya que estás ahí ¿Me traes el gorrito que tienes? ¿Este, guacha? Ese, ese Hola Eh, eh, eh ¿Qué hace acá? Me quiero subir No, guacha No te podés subir Este es mi castillo Me quiero subir al castillo A ver, flaca De 6 a 7 Este es mi castillo Andate a la mierda Pero yo también quiero jugar Nena Rajá de acá Rajá ¡Ah, me compré un espejo! Pero qué boludo que sos, Matías Vos solito a tu papá ¡No! ¡No! ¡Ahora voy a tener 7 años de mala suerte! Pero no ¿Cómo vas a creer en esa boludez? ¿Vos decís? Pero eso es todo mentira Mira, mira si vas a tener 7 años de mala suerte por romper un vidrio de porondanga Ay, pero ahora tengo miedo Mira si me llega a pasar algo malo Buen día Hola, mamá, buen día ¿Qué te hago desayuno? Mami, ya estoy grande ¿Cómo? Ya estoy grande para que me hagas el desayuno Ya me lo hice yo Ay, mi vida, ya está re grande ¿Me alcanzás el queso crema? Sí, obvio, tomá Ay, mira cuando te vayas a vivir solo Sí, dentro de poco ya me voy a ir a vivir solo No, sí ¿Me abandonas? Sí ¿Y a dónde diablos crees que vas a ir, genio? No tienes plata, no tienes familia Todo está a mi nombre La casa, el auto, no eres nadie y nunca lo serás, Norbit Por favor, estoy embarazada ¿Embarazada? Ay, sí, Norbit, no se nota Ya tengo pancita Hoy mi esposa va a escoger el outfit de mi cumpleaños Tengo miedito Esto está linda Cuéstamela Esto está linda Amor, no Esto está súper linda, mirá para que la tomas Esto es un man de 50 años No Total, ya la compramos Ay, XL Ay, sí Mira, esto está re linda Ayuda, ayuda No, ese no Ese no, ese no Amor, tú no tienes pantalones elegantes Baby, ¿es en serio? Mira eso, parece como si fuera para la primera comisión de mi primo Amor, tranquilo que tengo el toque secreto para que no se vea tan elegante Tico Para que te la pongas a ver tica y no quede tan elegante Ok, ok, me gusta, me gusta, sí, sí Me gusta, mejor para completar la tinta faltan los zapatos Ok ¿Qué? Yo creo que unos tenis Mira de eso Ay, no vas a decir que es algo en él Sí Qué exótico ¿Ese es el precio? Sí, 1.019.950 pesos Es un millón de pesos Ay, ese te lo regalo, pues ya Promesa de meñique Ay, hizo promesa de meñique, vea Hizo promesa de meñique Amor, te tengo una muy mala noticia No, amor, pero espera que yo te tengo una muy buena noticia Que sé que te va a poner muy feliz Estoy en embarazo Amor, pero dime qué te pasó Yo sé que nada nos va a quitar esta felicidad, pero cuéntame Soy estéril Hoy fue el del doctor y me lo confirmó que soy estéril Pero acá no, no, estás embarazada ¿Y cómo se va a llamar? No, es mujer, es niño Sí, va a llamar cartas, pero pues así Shh, no lo asustes Malo Carmen ¿Qué? ¿Por qué le pegas con un palo? Pero míralo, es todo como... ¡Mírenlo! ¿Messi o Cristiano? Vamos a ver cuál prefiere mi Adri Mi amor, mi amor, ¿qué prefieres? ¿Messi o Cristiano? Ay, mi reina Ay, marica, estoy embarazada Ay, pase Yo voy a ser mamá Yo tengo un retoñito aquí adentro Ay, ¿cómo así? ¿Y quién es el papá de la criatura? Les vamos a mostrar cómo está la barriguita de mi esposa De cuatro meses y dos semanas Y... ¡Tarán! ¡Wow! Está re grande, mi amor Está gigante Parece una... Un... Balón de baloncesto Salo, el hermanito, la hermanita Está muy grande Sí ¿Cierto que sí? Ajá Sí, estás muy gigante Y te habla Mickey Mouse Te esperamos con ansias Tú me escuchas, ¿cierto? Te amo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.